Una vez bailaba yo Con mi novia en el callado Yo bailaba cerradito Y ella bailaba pegado Le apretaba la cintura Y estaba yo entusiasmado Y cuando yo vi a mi suegra Me tenía el ojo clavado Cogí la pareja entonces Y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia Para que hoy era mi suegra Negrita no aprietes tanto Mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto Porque así es más refinado Enseguida oí a mi suegra Comentando con la gente Ay que yerno tengo yo Tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía Y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me viera Cuando bailo arrinconado Pero para complacerla Y seguirle la corriente Le cerré un ojo a mi novia Seguí bailando decente Y pa' completar el cuento Y hacer todo bien hechito Bailaba siempre bailando Cantaba yo este versito Bailemos abierto Que es más refinado Vamos a bailar suelto No quiero zambao Pegando la hebilla Se baila pegado Mi suegra me mira Me tiene checado Bailemos abierto Que es más refinado Vamos a bailar suelto No quiero zambao Pegando la hebilla Se baila pegado Mi suegra me mira Me tiene checado